Las casillas instaladas para esta jornada electoral cerraron alrededor de las 18 horas para comenzar el conteo de votos emitidos por los mexiquenses. En estos comicios fueron instaladas 18.605 casillas, de las cuales 6.441 fueron básicas, 11.448 contiguas, 616 extraordinarias y 60 especiales. Además participaron 130.235 funcionarios de casilla, 3.352 capacitadores y auxiliares electorales y 479 supervisores electorales. Cabe recordar que la apertura de casillas para esta elección se realizó a las 8 horas, más tarde a las 9.40 horas el Instituto Electoral del Estado de México reportaba que el 33% de las casillas ya se encontraban instaladas. Posteriormente, en el tercer periodo de gestión, se reportó que a las 15.40 se habían colocado el 99.8% de las casillas. Con esto inicia de manera formal el conteo que dará a conocer al siguiente gobernador del Estado de México que estará al mando durante los próximos seis años. Con información de Gerardo Avendaño e imágenes de José Luis Leone, Notimex.